En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net La licenciada Magda Castañeda, coordinadora de promoción del área de salud de Jalapa, hace un llamado de atención para que acaten las nuevas disposiciones presidenciales y evitar problemas y más contagios de COVID-19. Comentarles que en conferencia de prensa, ya en el acuerdo gubernativo respectivo, se ha decretado un estado de calamidad para el país. Esto se tomó la decisión solicitada por el Ministerio de Salud Pública y en Consejo de Ministros. Se decreta estado de calamidad por los próximos 30 días. ¿Qué medidas van a establecerse en esos 30 días? Principalmente el toque de queda a partir de las 10 de la noche a las 4 de la mañana del día siguiente. Hay excepciones, las cuales se encuentran en el Diario de Centroamérica. También se solicita cumplir con los aforos del lugar, depende a lo que es el tablero de alertas vigente en cada municipio. Se suspenden los espectáculos públicos, reuniones, de estos se exceptúan las manifestaciones. También las personas que ingresan de países donde se encuentra la nueva variante Delta de COVID-19 debe de coordinar con el Ministerio de Salud Pública. Principalmente esto es en fronteras, nosotros no tenemos acceso a fronteras, es para estos departamentos. Y se solicita a los guatemaltecos que están en el rango de edad vacunarse para lograr la inmunidad total en lo que es el país. Comentarles que todas estas disposiciones están en el Diario de Centroamérica y es el Acuerdo Gubernativo número 6-2021, el decreto gubernativo que declara estado de calamidad en todo el territorio de la República. Para mayor información pueden visitar la página del Ministerio o la página del Área de Salud donde se encuentran todas las especificaciones respectivas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net